Universidad de Nariño La Universidad de Nariño es una de las instituciones de mayor reconocimiento y credibilidad del suroccidente colombiano, legitimada por la sociedad. Su misión en la academia, la investigación y la interacción social ha fortalecido el desarrollo de la región, actualmente avanza hacia el objetivo de la acreditación institucional. Los orígenes del alma mater se remontan a la colonia en un proceso histórico que lleva a la fundación de la Universidad de Nariño en 1904 como claustro académico de nivel superior, junto con la creación del departamento de Nariño. La Universidad de Nariño, desde su autonomía y concepción democrática y en convivencia responsable con la región sur de Colombia, forma seres humanos, ciudadanos y profesionales en las diferentes áreas del saber y del conocimiento, con fundamentos éticos y espíritu crítico para el desarrollo alternativo en el acontecimiento mundo. Desde la formulación del Plan de Desarrollo 2008-2020, la institución se piensa a sí misma y acoge el paradigma universidad y región, bajo los principios de autonomía, participación y pluralismo, responsabilidad social, gestión con calidad humana, justicia y equidad y democracia. En 2013 se aprueba el proyecto educativo institucional PEI, con los lineamientos para el cumplimiento de sus propósitos misionales. En 2014 se incorpora a esta causa el Plan de Gobierno Autonomía para el Cambio 2014-2017. La Alma Mater está comprometida con la región, la tradición formativa de profesionales de alta calidad, la equidad, la reforma universitaria, el mejoramiento institucional y la calidad que la acreditan plenamente ante la sociedad nariñense. Desde el año de 1999 se viene desarrollando el proceso de autoevaluación de todos los programas académicos, trabajo que ha permitido reconocer las debilidades y fortalezas más relevantes en la perspectiva de diseñar y ejecutar planes de mejoramiento, actividades que realiza de manera autónoma y participativa. Mediante acuerdo número 099 de octubre 27 de 2014, emanado del Honorable Consejo Superior, la universidad ha asumido voluntaria y autónomamente el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional y ha convocado a la comunidad universitaria a su participación activa y propositiva como un deber institucional. La Universidad de Narillo Oriente al futuro de la educación superior en las subregiones del departamento, con sus acciones de interacción social y su estrategia. En Colombia, el Consejo Nacional de Acreditación promueve y ejecuta la política de acreditación en las instituciones de educación superior. Busca garantizar a la sociedad que los programas académicos y las instituciones cumplan con los más altos niveles de calidad. El ejercicio de la docencia tiene como fundamento el respeto y la dignificación del profesorado y del estudiantado, con un esfuerzo creciente por vincular más docentes de tiempo completo y avanzar en la cualificación en maestrías y doctorados. La Universidad de Narillo es una institución incluyente que acoge a personas con discapacidad en la comunidad educativa. Tiene cupos especiales para grupos específicos de aspirantes como indígenas y negritudes y brinda educación a todos los estratos socioeconómicos de la región. Forma a profesionales con altas calidades académicas, principios éticos que se destacan en el ámbito nacional e internacional. La institución cuenta con apropiadas políticas y programas de bienestar universitario para fortalecer la formación integral, promover la inclusión y fomentar la permanencia feliz y la graduación exitosa. La universidad impulsa decididamente la formación en una segunda lengua, en particular el inglés, tanto en estudiantes como en docentes. A través de la investigación, la Alma Mater tiene la responsabilidad de promover la innovación, la creación y la apropiación social del conocimiento al servicio de la vida. Mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, se promueve la creación de espacios orientados a incentivar y fortalecer la investigación científica, encaminadas a facilitar la movilidad y el desarrollo académico, profesoral y estudiantil. Mediante alianzas estratégicas con instituciones públicas y estudiantil. Otra política se orienta a mejorar la producción académica de los profesores, a través de la publicación de artículos en revistas indexadas de alto impacto, escritura de libros, capítulos de libros, material docente, innovaciones tecnológicas, entre otras producciones. En el ejercicio de su interacción social, existe el compromiso de realizar acciones de articulación sustentables con el entorno ambiental y social. En la perspectiva de mejorar las condiciones de vida de las comunidades y potenciar sus oportunidades y fortalezas. La autoevaluación y acreditación institucional es un compromiso de toda la comunidad universitaria con alto sentido de pertenencia. La acreditación institucional es una expresión de autonomía para el fortalecimiento del liderazgo y el reconocimiento social de la Universidad de Nariño. La autoevaluación y acreditación institucional es un compromiso del liderazgo y el reconocimiento del liderazgo y el reconocimiento del liderazgo y el reconocimiento del liderazgo. La autoevaluación y acreditación institucional es un compromiso del liderazgo y el reconocimiento del liderazgo.